Se te nota en la cara que eres elegante Ignora los hombres que te dan amor Te miro en los ojos y veo una imagen Una caja muy fuerte que no tiene llave Es muy difícil controlarme Por ti mi amor Porque me muero por tocarte Me das calor Ayúdame a encontrar la pieza No seas así Ella es una rompecabeza Ella es una abusadora, de nadie se enamora Tiene un pasado negro y por eso anda sola Pero yo te propongo que pases tú la noche ya conmigo Deja que la luna sea testigo Ella es una de esas, rompecabezas Una padre cura a esa nena le confiesa Yo te lo juro que esa nena está caliente Quiero saber cómo en la cama ya se siente Rapa pan pan Bien cuchi cuchi, bien de moda Siempre se cultiva de seguro esto rubá Tiene un flow salvaje y desde lejos se le nota Como Ricky Marte ya vive la vida loca Haz de lo que es todo el código Tira la señal que yo te caigo a lo rápido Tú estás bien dura y no te miento Tú eres una piedra de cemento Es muy difícil controlarme